La gente anda con ganas de guitarrear y mover las tabas. Es bueno, casadela al gusto. ¡Así se habla, maestro! ¡Jajaja! Buscándote, solo, tan solo, buscándote. Misa y noepampa llevaba mi alma perdida, mi alma perdida y sola, sola, tan solo, buscándote. La gente tuita mi tierra y tantas estrellas no saben decirme. No saben, no saben, ándeme a guardar tu corazón. Aquí afuera se está mejor. Ándeme a guardar tu corazón. Acérquese. Soy gaucho el desierto y ahora que por fin te encuentro, esta noche tus besos me despiertan el miedo, ese miedo a quererte tanto, a quererte tanto, pa' quedarme solo, siempre allá lejos, en mi pampa solo tan solo, buscándote. Las penas traen penas y yo no me sé olvidar, no me sé olvidar. No me dejes volver al desierto sin tu corazón, sin tu corazón. No quiero ser gaucho solo, solo tan solo, buscándote. No quiero ser gaucho solo, buscándote. No quiero ser gaucho solo, buscándote. No quiero ser gaucho solo, buscándote. Nadie me dejes volver a buscar sin tu corazón. Gracias.